y eso fue un poco la la diferencia especialmente en el vertiente pero bueno, lo importante era como puedo repetir, no perder hacernos fuerte defensivamente y obvio que somos conscientes que tenemos que mejorar muchísimo Sí, Luis Lavi Grigolini, estamos en vivo para el ET9 te pregunto por ese funcionamiento que había aparecido en aquel partido contra Racine que parece cada vez más lejano ¿por qué crees que no se pudo repetir? y bueno, te quiero preguntar por el ingreso de verde, ¿no? que es un chico con muchas condiciones y obvio que le diste por primera vez minutos Yo creo que ningún equipo sostiene le pasó a la anterior rival que pasó con nosotros que jugó con nosotros y nos ganó y terminó perdiendo 4-0 de local, entonces el club argentino está así son cinco partidos lo que pasa es que la gente está muy ansiosa ustedes, vos, están muy ansiosos también y nosotros somos conscientes soy el primero a reconocer que el equipo no está funcionando como veníamos funcionando o tener esa claridad para poder atacar mejor lo voy a repetir después de la derrota que sufrimos el otro día lo fundamental es nuevamente no perder no perder hacer más fuerte defensivamente y de ahí construir hoy ahora tenemos un partido local que tenemos la obligación de ganarlo y ahí veremos si realmente podemos recuperar nuestro nivel que es lo que queremos porque obvio que hoy más allá de que fue un partido entre un rival complicado el primero del grupo que jugaba Copa Libertadores vinimos, le jugamos igual el primer tiempo fue muy parejo es más creo que las más claras fueron las nuestras pero bueno somos conscientes que tenemos que mejorar y bueno ojalá podamos hacerlo el próximo partido con Placán no, lo de Leonel necesitamos a lo mejor ese jugador que nos maneja un poco más la pelota lo venimos viendo que viene entrando bastante bien con la primera y bueno y tuvo esa chance de jugar y jugó bien se ahogó a lo primero porque estaba muy muy nervioso ansioso es normal para cuando uno le quita en primera edición pero bueno ojalá Dios quiera pueda asimilar el cambio de primera edición y les puedo dar muchas alegrías hola Kili buenas noches yo te quería preguntar puntualmente por la ausencia de la once inicial de Luna y Ares si era algo táctico o era algo físico y después la segunda pregunta ¿cómo ves la seguidilla de dos partidos del local frente a Platencia y esto contra Independiente Rigado? lo de Mauro fue físico y que hemos hablado con él y bueno me manifestó que estaba muy cansado era uno de los jugadores que más que casi me había jugado todos los partidos y bueno en esta seguidilla yo creo que todos los equipos estamos sucediendo esto por eso decidimos hacerlo descansar un poco y bueno nuevamente después solo jugar algunos minutos pero bueno esto lo voy a repetir lo estamos pasando con los equipos en un inicio del campeonato donde las temperaturas fueron muy altas también y eso también nos perjudica a todos pero bueno hay que seguir recuperarse y bueno y poder armar el mejor equipo en relación a los partidos que tenemos local tenemos que ganar pero bueno prepararemos de la mejor manera para intentar ganar y especialmente mejorar el funcionamiento somos conscientes que no no estamos no sé si no no estoy con estudiantes no estoy con San Lorenzo de repetir el funcionamiento que estuvimos con Racing pero a todos los equipos nos está costando y bueno nosotros no somos la excepción así que seguiremos trabajando y intentaremos mejorar para que tengamos especialmente un mejor funcionamiento a la hora de jugar Buenas noches Chile Lucas Fuárez para Loresport te voy a preguntar bueno recién decías que cuando Goitruz como un hombre más en ataque se les vinieron ¿por qué crees que por ahí les costó neutralizar el ataque de Goitruz como lo habían hecho en el primer tiempo? y si crees que por ahí no aprovecharon los momentos en los que Goitruz estaba un poco más quedado y después se tramo de éxito en el arranque no sumaron mucha gente en el ataque y bueno y nos centraban ahí estaba el error de no estar un poco nosotros medio largos y le damos la posibilidad de centrar y bueno con mucha gente en el ataque puede pasar cualquier cosa lo mantuvimos bastante bien debo repetir es importante nuevamente mantener nuestra arca en cero Nicolás estuvo bien tuvo que responder respondió después de haber lamentablemente sufrí ese error del partido anterior y después bueno tratábamos de intentar hacer lo mismo que haciendo en el primer tiempo pero quedamos bastante lejos en el largo y a la mínima nos saltaban en línea y nos centraban continuamente entonces bueno tratamos de corregir un poco pero bueno el partido no fue un partido bueno en general pero voy a repetir nosotros tenemos que mejorar mucho más todavía Kili ¿cómo te va? estamos en vivo para Cadena 3 acerca de Campísica agradeció hablando con la gente de la tele la confianza de que vos le pediste que se quede después del partido con Newell que hubiese sido por ahí lo más simple cambiar de arquero porque no es que es un histórico para Unión ¿cuál es tu opinión de lo que pasó de la charla que seguramente habrá tenido estos días y la ausencia de gol que a esta altura me parece que debe ser bastante alarmante? Hemos tenido una charla muy dura con nosotros después de haber sufrido el partido que nos tocó perder que se van a la alija más profundamente nos golpearon en momentos claves y no nos pudimos levantarnos y en relación a eso bueno me di la confianza nuevamente errores cometemos todos me lo dije obvio que el arquero que me comete las redes es gol y bueno y hoy respondió en la mejor manera para sostener el 0-0 fútbol son momentos luego repetir la confianza para mis jugadores la tienen todos yo hablo mucho con ellos somos conscientes que no estamos pasando en el mejor momento desde lo futbolístico pero bueno es un equipo joven muy fuerte tiene gente que empuja para adelante y luego repetir nosotros somos los primeros más allá de haber empatado con el de hoy contento con el rendimiento más allá de poder repetir sumar a esta cancha es difícil un rival que viene haciendo las cosas muy bien que está en Copa de Libertura por ahí está primera de grupo y bueno sabíamos que iba a ser muy difícil por momentos lo superamos por momentos no y obvio que nos está nos está costando mucho hacer goles nos está costando mucho tenemos cinco delanteros que no pueden hacer goles y bueno seguiremos seguimos insistiendo buscando la mejor opción para que podamos convertir o que ellos puedan convertir rápidamente te quería preguntar qué es lo que crees que le está fallando al equipo porque hace cuatro partidos que no que no se llevan los tres puntos bueno y hoy el niño se quedaron no se dieron mal bueno qué es lo que crees que debería mejorar mejorar el funcionamiento general el funcionamiento general el estar más fino a la hora de finir el ser más contundente de lidiar un poco como es que nos piden nosotros en la primera el mano a mano de Adrián y hacemos el segundo cambio de partidos pero esto es fútbol no lo pudimos hacer y en el final del primer tiempo también tuvimos un tres contra dos que si tomamos una mejor decisión a lo mejor podemos hacer un gol pero bueno esto es aquí los jugadores tomamos la decisión a veces salen bien a veces salen mal pero más allá de eso nosotros somos conscientes que tenemos que mejorar nosotros de la interpretación del juego de cómo proporcionar rival de qué manera sacar de estar más largo más alto más alto especialmente defender más alto pero tener un rival también que juega que intenta que intenta someter pero bueno hay que seguir mejorando esto recién en el hecho en cinco partidos todos los equipos estamos pasando esto no hay ningún equipo que te demuestre un nivel importante puede cerrar sin ganar el partido seguido pero voy a repetir hay que seguir trabajar y ojalá Dios quiera podamos conseguir la victoria en casa que es lo que necesitamos hola buenas noches estamos en vivo con Claudio Romero para Aire de Santa Fe presión al lado de la falta de eficacia que tiene el equipo hoy justamente tengo que concentrar a un arquero que tiene la valla en los cuatro partidos que jugó con Petroli ¿qué es lo que buscás hacer con los cambios tratar de rostrar a esa valla? tratamos de hacer gol de todos los partidos pero bueno somos conscientes de que de que la situación hoy tuvimos dos claras no la tuvimos que hacer pero el equipo trata de intentar equivocamos los caminos tenemos que mejorar mucho y ojalá Dios quiera podamos hacerlo en el próximo partido gracias Cristian de nada hola